Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, gracias a todas las personas que se han sumado a nuestra bonita comunidad de tips y paranormal. Y bueno, como ustedes saben, hoy es el primer video paranormal o relacionado con estos temas de la semana. En el video pasado tratábamos sobre la hora maldita, que las 3 de la mañana, 3.33, y yo ahí les pregunté qué otro tema quisieran que viéramos y me dijeron varios, pero el que ganó fue el de las brujas. Y es un tema que a mí me gusta mucho porque, como ustedes saben, yo soy de San Luis Potosí y en San Luis Potosí hay un área de selva. San Luis Potosí tiene una parte desértica y una parte que es de selva húmeda, y en esa parte que se llama Huasteca Potosina, ahí hay bastantes, bastantes leyendas de brujas y sobre todo hay mucha gente que dice que los ha visto, entonces es algo que me interesa mucho. Pero bueno, antes de empezar, vamos con sus saludos. Recuerden que son los 10 primeros comentarios de este video y los 5 primeros comentarios de la publicación que yo haga de este video en Facebook. Si ustedes quisieran que yo lo hiciera así como 15 comentarios aquí y 10 en Facebook, yo creo que la mejor opción sería como que ponerlos aquí en la parte de abajo. O sea, no hablarlos yo porque si no me tardaría mucho, no sé qué les parezca a ustedes. Díganmelo en los comentarios de abajo, ya saben que yo todos les hago caso y vamos a empezar con sus saludos. Un saludote a Fernanda Loesa, Alejandra MB99, a Miki Pedro, un saludo a Vale Blue, Vicky Calvi, Denise Lanusa, Constance Linderman, Romina Centeno, Emma Garduño y Tutoriales Fer. Y de Facebook saludos a Lucía González, Regina Gómez, Litsi Flores, Edith BG y Paola Díaz. Esos fueron nuestros saludos por el día de hoy. Y bueno, como las brujas generalmente viven en el bosque y en la selva, ¿qué les parece si nos vamos para allá? Así que, ¿qué les parece? Vamos a empezar con nuestro tema de brujas. Pero primero vamos a aclarar algo. Nosotros estamos acostumbrados a decirle brujas, o sea, brujas mujeres, cuando también claramente existen brujos, o sea, hombres. Eso de decir brujas es, o sea, ya es un término que tiene muchísimos y muchísimos años, pero por la discriminación que había hacia las mujeres, les digo, hace muchísimos años, haz bruja, o sea, decían que las mujeres eran brujas y de hecho ni siquiera tenían el beneficio de la duda, que lo tenían algunos brujos cuando se comprobaba, que eran, pues, que tenían magia. A los hombres sí les concedían el beneficio de la duda y a las mujeres no. A las mujeres las colgaban o las quemaban vivas, acusándolas de brujería. Ahora, nos han manejado desde caricaturas brujas, ya saben, con la nariz fea, así como muy prominente, con el sombrero, ya saben, picudito, con ropa negra, con túnicas. Algunas son buenas, algunas son malas y hasta están bonitas. No lo han manejado, pero de distintos modos que nosotros ya realmente no sabemos si era bueno o era malo. Pero se supone que hay dos tipos de magia, lo que es la magia oscura y la magia blanca. A lo que dicen, la magia blanca es la que le otorgaban a las personas, o sea, los mortales, los ángeles. Los ángeles les ofrecían esa magia a ciertas personas para que hicieran un bien, o sea, la demás comunidad, pero, o sea, era magia blanca porque jamás de los jamases ellos iban a utilizar su magia, ¿cómo les puedo decir? O sea, no contactaban a los muertos, no iban con los muertos para pedirles ayuda, simplemente con la naturaleza, con lo que les daba la naturaleza, hacían su magia y así podían ayudar a la gente. Es por eso que en las selvas y todo esto hace muchos años, a los curanderos o a los magos que ayudaban a la gente los tenían como si fueran, como si aquí les podría decir un sacerdote, acudían a ellos para que les dieran medicina, para que les dijera que estaba pasando, etcétera, etcétera. ¿Y qué les parece si para hablar de la magia oscura nos cambiamos de bosque? Estamos hablando de la magia blanca y la magia oscura es otra cosa totalmente diferente, ya que la magia oscura ya tiene que ver con el diablo, con demonios, ya estás tú en contacto con los muertos, con seres de otro mundo y esa magia se utiliza, ¿cómo les puedo decir? Te dan un hechizo, no sé, para atraer a los hombres, para atraer a alguna mujer, para amarrar al marido, para, no sé, para cualquier cosa, pero te, o sea, te piden algo a cambio y eso generalmente es algo malo. Hay muchísimas películas de esto que nos manejan brujas y demonios así como unidos, ahí está. Yo siempre uso de referencia la de Actividad Paranormal, pero es que es una película que personalmente a mí me gusta mucho y si ustedes no entienden muy bien cómo están relacionadas todas las películas de Actividad Paranormal, yo sí sé, entonces si quieren que haga un video especial, aunque sea extra, a mí me encantaría hacerlo, díganme en los comentarios de abajo. Ahí en esa película de Actividad Paranormal es un aquelarre de brujas en esta época que le pidió un favor al diablo o a un demonio, se lo otorgaron y que pide a cambio, pide su primogenito. También el caso de las películas del conjuro, que también me encantan. Son demonios que se relacionaron con brujas, las brujas, no sé, hicieron algún conjuro que, no sé, que trajo algún diablo aquí a nuestro mundo, que está aterrorizando a aquella familia. Si también les gustaría que hiciera un video de algún, no sé, algún caso de los Warren, por favor, díganmelo en los comentarios. Pero bueno, el caso es que la magia oscura es totalmente otra cosa y además, déjenme decirles algo, cómo se portan las brujas es, bueno, es súper, súper extenso. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque, les digo, donde yo vivía había muchas leyendas de brujas, entonces les decía que las brujas tienen una manera de comportarse muy extensa porque hay personas que se convierten en animales, personas que, o sea, dicen que le evitan, etc. Y ahora les voy a hablar de un caso en especial que fue el que yo, bueno, no viví, pero un familiar mío sí lo vivió, o sea, lo viví de cerca, por decirlo así. Donde yo vivía, en San Luis, les digo, hay una parte que se llama Huasteca Pozzocina, entonces mis primos vivían en uno de los pueblitos que estaban cerca de la selva. Y ahí hay unos brujos llamados Nahuales. Estos Nahuales, me acuerdo cuando mi primo nos estaba contando de esto y yo notaba que nos contaba así todo súper rápido y, no, sí, no sé qué, los Nahuales lloran, no, 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 no. Y nos decían, ya, ya no vuelvan a hablar de eso porque hablar de ellos solo los atrae. Y nosotros, ¿ah? ¿Cómo? Los Nahuales son personas que se convierten en animales, pero animales raros porque no tienen orejas, no tienen cola y pueden caminar así parado. Entonces, imagínense ustedes estar, no sé, trabajando en su campo, etc. Ver un perro sin orejas, sin cola y que sale corriendo así como un humano. O sea, la verdad es que a mí me darían escalofríos hasta, no sé, hasta los huesos. Y además había algunos Nahuales que se convirtían en animales grandes. Por ejemplo, hay una historia que, o sea, en una selva ellos alcanzaban a ver un oso. O sea, un oso en una selva, aparte, o sea, cerca de un poblado, es como que está raro, ¿no? Pero que veían al oso raro, lo veían deforme y actuando así raro, no, no hacía lo normal de un oso. Y pues que, o sea, ¿qué pasó? Y que un día, pues ya ellos agarraron sus armas y pues fueron a ver qué era ese oso que ellos veían. Y lo estaban esperando, ya sabían dónde se aparecía más o menos y qué días. Y efectivamente no tenía cola, no tenía orejas. Y lo que veían era que andaba caminando así. Y ni siquiera así como, ya saben, como los perritos y todo, luego así caminan. No, así normal como un humano simplemente en forma de oso. Les dio mucho miedo, por lo cual como que gritaron, trataron de huir, lo que sea. Y el oso, o sea, el Nahual, los alcanzó a ver y los atacó. Ya desde ahí como que no quisieron saber nada. Y así hay varios casos de perros que les robaban sus gallinas, sus conejos, salían como a, no sé, a darle pedradas o lo que sea, y el perro salía corriendo como un humano. Si te pones a pensar e imaginar, la verdad es que a mí me darían pesadillas. Y de esas hay muchísimas historias que si quieren les puedo contar también en otro video. Y ahora tengo otras dos historias que a mí me causaron escalofríos ayer que las estaba buscando que me gustaría mucho contárselas. Son de, o sea, para que tengan una idea de cómo se comportan las brujas. La primera historia que leí ayer fue de una señora que vivía en un pueblo, que no había mucha gente, pero pues era un pueblito chiquito. Y acababa de tener a su bebé, por lo cual, pues los bebés chiquitos lloran y lloran. Entonces ese bebé lloraba y lloraba mucho, pero pues la señora pues decía, ay, pues yo tengo mis cosas que hacer. Entonces se puso a lavar y que escuchó que el bebé estaba llorando. Y que dijo, ay, ya me voy a apurar para acabar de lavar, para meterme a ver qué quiere el bebé. Pero ella estaba fuera de la casa y el bebé estaba adentro. Entonces que llegó su vecina así, ay, no, que no sé qué, así grite y grite. Y que la señora vuelve y le dijo, ¿qué, qué, qué, qué te pasa? Que le dijo, hay un guajolote en el techo de tu casa. Y que ellos sabían que las brujas o los brujos se convertían en guajolotes para tomarse la sangre de los niños. Porque se supone que todas las almas que quieren, los demonios, las brujas, brujas, etc. Es el alma de los niños que es pura, que es como que la mejor alma. Entonces ella, la mamá voltea, alcanza a ver el guajolote, corren adentro del cuarto del niño y ven el bebé que está ahí llorando, pero tenía como un hilito rojo, así pegado a su cuerpo. Pero el hilito rojo daba hasta la ventana y de la ventana el hilito rojo seguía hasta el techo. Entonces la señora, pues obviamente no dudó en cortar ese hilito rojo, pues para ver qué era. Lo cortó y empezó a salirle chorritos de sangre del hilito y al bebé. Entonces se escuchó como en la parte de arriba chilló el guajolote y salió volando. Entonces fue cuando se dio cuenta que ese hilito rojo realmente era la lengua de la bruja que efectivamente se estaba tomando la sangre de su bebé. Y la segunda historia que leí, no da tanto miedo, pero realmente cuando tú viajas mucho en carretera de noche sí te pones de nervios. A mí me pone de nervios porque varias veces hemos visto como siluetas blancas así al borde de las carreteras que nos dan miedo. El caso es que esta historia era de un señor que manejaba un trailer, un camión de esos grandes de carga y él iba, se paró un rato al borde de la carretera porque se sentía mal. Se tomó una pastilla, descansó unos minutitos y siguió su camino normal. El caso es que él iba, o sea, era muy de noche por lo cual casi no había carros en esa carretera y la carretera estaba un poquito solitaria. Entonces él iba manejando muy normal y que al lado veía como, o sea, alcanzó a ver como si fuera un incendio. Ya ven que a lo lejos se alcanzó a ver como que nomás la bolita de fuego y que él pues no hizo caso y mejor aceleró, que al rato vio más cerca esa bolita de fuego y como que veía como si tuviera una sábana encima y que a él, o sea, ahora sí ya le dio miedo. Le aceleró mucho más y no, no dejó su camino. Después veía la bolita así como que lo iba siguiendo, pero no hizo caso y total se fue. Llegó a un poblado y preguntó, bueno, llegó contando más bien lo que le había pasado porque estaba asustado y más que nada como que le entró la duda de qué había sido esa bolita de fuego que él veía. Y le dijeron que efectivamente a la gente que transita esas carreteras que no pasa mucha gente ya les había pasado eso y que eran brujas, que más bien lo que buscaban era pues igual poseer su alma o lo que sea, que hagan las brujas. Y bueno, esto fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, en verdad. Yo hago mucho esfuerzo para hacerles estos videos, los hago con muchísimo gusto. Es un tema que a mí me gusta mucho, que me apasiona. Igualmente, si tienen algún tema que ustedes quieran que yo hable en el siguiente video, díganmelo en la cajita de comentarios. Y ya está muy cerca, muy cerca, el video de Grabando de Noche. Espero que sea lo que ustedes están esperando. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el próximo videín. Bye. Yo me quedo en el bosque.